Quiero algo contigo, y una noche junto a ti Hagamos mil locuras, que yo te quiero a ti ¿Por dónde? ¡No hemos dejado para allá, sí! Bueno, cuando a mí me hablan de la salsa colombiana, yo creo que todo mundo se identifica con el Grupo Nietzsche Así que me encuentro aquí con ellos, bien rapidito aquí Bueno, cuéntenme un poquitico acerca de Pánico, porque yo sé que Pánico viene aquí Pero de una y entregado, cuéntame un poquito así como... Pánico es el tema más reciente sencillo del Grupo Nietzsche Es una canción muy bien interpretada por Alex Torres aquí, detrás de ti Producida por el maestro Moussea Aguirre, que es nuestro actual director musical Y es una canción que le ha dado la vuelta al mundo, que está sonando muy bien Y a la gente le ha gustado muchísimo, estamos contentos con los resultados Y bueno, es la antesala a una serie de cosas próximas que vienen con el Grupo Nietzsche Bueno, me alegra mucho, Alex, cuéntanos la experiencia tuya con esa canción de Pánico Bueno, pues fue mi bienvenida al Grupo Me estrené con esta canción, como bien lo dejó yo hace un ratico Una letra muy bonita del maestro Jairo Varela Como tantas que hizo en vida Y felices con este suceso Bueno, me alegro mucho, gracias Luis, bienvenido, yo sé que eres uno de los últimos integrantes del Grupo Nietzsche ¿Cómo tú te sientes estando aquí, integrando en una trayectoria, pero que viene bien larga? Cuéntanos un poquito Súper contento ¿Qué más puedo decir? Para todo joven, yo pienso que para todo cantante Que haga salsa Siempre en la mente está Estar en una banda como un Grupo Nietzsche Obviamente Tienen unas responsabilidades Pero sí, sí, muy contento Bueno, me alegro mucho, gracias Que él dice, para acá, que tú no te quedas atrás Porque yo sé que tú eres uno de los primeros integrantes aquí en el Grupo Nietzsche Y eres bien alto Así que, bueno, me voy a entrenar un poquito Cuéntanos esa experiencia que he vivido con Fue grandiosa Yo creo que cada día que se comparte con estos maestros Porque yo tengo la posibilidad de trabajar Es bonito y sobre todo llevarle un mensaje siempre bonito a todos los latinos Que la salsa es uno de los géneros que más la gente ha acogido siempre Y el Grupo Nietzsche es una de las banderas de la salsa No solo de Colombia, sino del mundo Bueno, muchísimas gracias muchachos Un saludo ahí a Divas de Show Un beso, gracias Un saludo especial para Divas de Show Por aquí el Grupo Nietzsche ¡Vamos! ¡Vamos! Canta la más fuerte Yo no escucho nada Canta que se puede De romántica luna Y de rosa que estrella De vida de tu padre La mujer que yo quiero Canta la más fuerte La mujer que cantas Cada siempre levanta La cabal de Coachito Yo lo quiero en el día Rali, vallandero Rali, luz de nuevo cielo Rali, vallandero Rali, luz de nuevo cielo ¡Gracias!